Bueno, vamos con las imágenes que tenemos del accidente aéreo que hubo hoy. Esto ocurría alrededor del mediodía en nuestra ciudad, en la zona del Aeroclub. Esta es la calle que lleva para lo denominada bajada de Doña Chunú. Se investigan, por supuesto, las causas que provocaron esto. Aparentemente, alguna falla en el motor, alguna falla mecánica. Está gente de la Administración Nacional de Aviación Civil, la ANAC, que es la que administra los servicios de navegación aérea de nuestra ciudad, optimizando los niveles de seguridad operacional. Estaban viendo ahí, registrando para poder determinar las causas que provocaron esto, que fue un accidente, pero con mucha suerte, si se quiere. No hubieron lesionados, no hubieron víctimas. Pero bueno, como verán, salió de lo que es, aparentemente, tenía algún inconveniente de presión. Nos decían que bajó y ocupó solamente media pista, por lo que carreteó menos de lo que debería. Y bueno, lamentablemente terminó ahí. Pero bueno, seguramente se va a estar esclareciendo esto, cuál fue el inconveniente. Pero bueno, una avioneta ahí. Así que, afortunadamente, no hubieron lesionados.